Vean ahorita como la creciente destruyó, desmolóyó, descuarachipitió, descuachinguió, despilguarachó La pobre pozo, así que te... La pingüi con su flotador ahí, miren mi vida hermosa Me sorprende que el palo en el cual nos tirábamos no se haya destruido Hola, mi nombre es Alfredo Larín y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, el día de ahora vamos a hacer algo Vamos a ir a una poza que para nosotros es un paraíso, ya está más grande Fue la poza que violaron, desmolóyaron, descuartizaron, descuarachingaron, descuaracuatatititiputucaron Así que señor editor, por favor ponga una descuachipada Bueno, un video de la descuachipada que le dieron a esa poza Así que vean ahorita como la creciente destruyó, desmolóyó, descuarachipitió, descuachimbió, despilguarachó La pobre poza, así que veanlo Bueno gente, ahora miren aquí llevamos una sandía Una sandía Tenemos una sandía gente, vamos a ir a un río Entiendan que estoy feliz porque vamos a poder regresar a los ríos a esta poza, a nosotros nos gusta Porque nos la rentan por un dólar, por un dólar Qué oferta Nos la rentan por un dólar, nosotros podemos decir lo que queramos ahí Y estamos ahí, y así que vamos a ir todos Va a ir Atilio, va a ir la Chol, va a ir la Nina, va a ir la pingüinita, Luis Diogo Van a ir los esposos, que son tres llavas, porque andan una panza que es Dani, Marisol y la bebé que andan ahí Bueno, el bebé que se llama Iker ¡Y también! ¡Y también! ¡Y también! ¡Y también! ¡Rayos! ¡Por favor! ¡Gente! La cagué No se llama Iker, se llama Keylor, Keylor, Keylor Daniel El niño, va uno para el agua ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! Miren que este animalito es araganón hasta decir ya no Miren, hasta una cama la hemos puesto aquí pues, para que duerma Porque, pues sí, esta colchoneta, vale, le hemos puesto esto para que ella duerme y todo Porque este animalito es huevoncito, huevoncito ¿Dónde está el perro que compramos para que cuide la casa? Este perrito está, ¿para qué lo cuiden? No para cuidar la casa, miren esa carita Miren esa criatura de Dios, miren ¡Ay! 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 Que yo estoy tan acostumbrado a ver a la Molly con collar Porque le ponemos el collarcito ahí, y miren Yo siento que no anda ropa Siento raro verla así Desde chiquita le hemos puesto collarcito Entonces yo siento raro que la Molly no tenga collar Pero sí que gente, ahorita nos vamos para el río Y queremos decirles de que Lastimosamente no vamos a poder llevar a la Molly al río Porque ella anda en celos Para los que no saben que es en celos Es que ella ahorita quisiera un perrito Y hay perritos ahí arriba Entonces nos da miedo como que Ella se va a ir a buscarlos a ellas Y yo ponernos allí detrás de ella Ajá, entonces nos da miedo eso que dijo la pingüe ¡Eso mero! Lo que pasa es que nos estábamos leyendo nosotros ahí Que los perritos chihuahuas no se pueden Porque hay perritos pequeñitos que las pueden engendrar a ellas ¿Verdad? Hay que ser realista Entonces nos estaban diciendo De que ellas no se pueden cargar ahorita Por el momento Porque tienen que pasar dos años de vida Porque a los dos años de vida Ya tienen bien la matriz Ahorita la Molly se quedaría embarazada Supuestamente lo que leímos ahí en internet Y bastante gente nos dijo Que tiene chihuahuas De que si queda embarazada Antes de los dos años Pues lastimosamente Pueda que se fallezca la Molly Y toda esa cuestión ¿Verdad? Entonces gente Lo que nosotros vamos a hacer ahorita Es este No la vamos a poder llevar La vamos a dejar a la casa de la mamá Porque no la vamos a dejar aquí sola Porque no puede estar aquí sola ¿Verdad? Porque ahí tiene comida y todo Pero no Necesitamos llevar a donde la abuela O de la abuelita Para que la cuide Así que gente ¡Ay! Miren esa carita Miren esa carita Y otra cosa Ya hemos salido con la Molly Así cuando anda así Y en celos En celos Que anda embulladita ¿Verdad? Entonces cuando anda en celos Mucho perro la busca Mucho perrito grande la busca Que no le haga nada Pero el perrito está en el aire Haciéndole así Pero el perrito está feliz ahí Entonces A veces se pelean Y todo eso Entonces nosotros Para evitar que le pase algo a ella No la vamos a llevar al río No porque yo la quise llevar ¡Bien! 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 Y su bendición también ¿Verdad? Y por allá tenemos Al pez y lagarto Hola La esposa ¿Y por qué no se ha bañado? Ya me voy a bañar Bañémonos ahorita Pero comamos primero Tenemos que comer primero Y después nos bañamos ¿Sí? ¿Trató? ¿Qué trato? Sí ¿Yo no oí? Sí Yo no oí Díganmelo ¿Qué trato? ¿No oí? No oí Interligente Dicho el libro ahorita Ahorita Así que gente Aquí está gente viciosa Jugando uno Miren Que cartota La gente ¿Qué tiene? Para la gente Miren Esto fue lo que El huracán El huracán ¿Cómo se llama? Destruyó Miren Cayó el palo Pero miren Díganme Si no les dan ganas De estar aquí Ahí está el palito De regreso Donde nos tirábamos La pingüí Con su flotador Ahí Miren Miren Hermosa Cosita linda Estoy viendo No hay nada más precioso Y hoy no va a tener miedo A ti Y bañarse ¿Por qué? Porque se me facha No vaya Está hondo No voy a estar así Uy pero Qué rico gente Yo me quiero ir a meter Gente Yo me quiero ir a meter Pero está haciendo Norte O sea brisa Sí Miren Que no solo Le hemos rentado ahora Sino que la vamos a rentar Otro día Y no vamos a venir De favelar Pero eso otra vez Ya no lo vamos a grabar Sino que solo ahora Pero Qué exquisita gente Mañana también La rentamos Porque va a vivir Y mi mamá No voy a irse Ella va a venir Pero no vamos a grabar Gente Porque ustedes saben La familia Le da pena La camarita Así que ahorita Esto lo han hecho Ellos a mano ¿Verdad? Sí a mano Miren que yo les estuve Preguntando Desde noviembre Al muchacho Porque yo tengo El número de elba Y miraba como estado Y yo Todavía no van a arreglar La cosa No todavía le falta Porque todavía estaba Lloviendo Pero medio Estuvia en un estado De como tenía Las piedras Y todo Y yo Ya casi Ya casi Porque aquí tenía El montón de arena Y allá estaban Poniendo las piedras Entonces me dijo Le falta quizás Como un 50% Me dijo Y antier Creo que fue Fue que yo vi La cosa Y yo le dije Ya está La cosa Porque yo le dije A él No más este Nos avisa Así que nosotros Somos como Las segundas personas No sé si ayer La usaron ellos O otras personas Pero nosotros Somos las segundas Personas que venimos A estrenar Así que gente Ahorita vamos a bañarnos Pero antes Vamos a comer Vamos a comer Gente Ha salido un milagro Escucha las preguntas Que voy a hacer Y me van a responder Dicho Trajeron la comida ¿Qué trajeron? Pollo Y el aguacate Y las tortillas Y la soda Y agua Y la soda Y ahora preguntarle ¿Qué trajeron las tortillas? Los platos La marisol La marisol Ustedes Cazaca La haraca Que van a traer algo Yo dije Así no es como El pollo Va a llevarme Voy a echar Unos ¿Uno se más? Unos vasos Y unos platos Porque solo el pollo En la mano Ah y traemos Esta soda Nosotros No yo compré Una soda Y compré Usted está caliente No me dale Oye Oye Dani compré Los aguacates Me fue la idea Se ha roto El pecho La sal La trajimos Hijo Miren ahí está Mi viejito Ya comiendo Su bollo Aguacatillo Y estas Ensaladas Sus olas Sus tortillas Trajeron aguacate Pero no trajeron Un cuchillo Ni sal Ajá Pero está la Chol Que va a comer Va miren Y con zapatos En la mano Ahí están Un piso Que a comer Y aquí tengo Mi comida Miren Así que vamos a comer Y luego nos vamos a bañar Quiere ver Sus zapatos Chol Como que están al revés Creo yo Al revés Se los puso Pero como aquí va A la mesa Venga Aquí ve Dos mil años más tarde Gente yo sé que van a decir Larín y por qué tienen otra ropa Hoy es otro día Disculpen ese gallazo Hoy es otro día En el cual yo Se me olvidó grabar Yo venía a grabar Y hace como una semana vine Y se me olvida grabar Solo grabé el inicio Que vinimos Y se me olvidó Entonces Eso no impide Que vengamos a Como se diría A disfrutar de otra vez Aquí en el río Con mi esposita Mi hija Que en el caso Este sería La molibiri Porque es mi perra vida Para que vieron En el inicio del video Y por acá Nuestro Medallón estrella Hola Gente Miren tiene rato de estar ahí Si nos miran mojado Es que estábamos grabando Un tiktok Estábamos haciendo un tiktok Por ahí Que cuando salga este video Peligroso el tiktok Yo lo publiqué Con Atilio Con Atilio Usted viera a San Salvador Con Atilio Pero cuando vamos Usted siempre llora Porque está lejos de la casa Aunque no lo crean gente Cuando nosotros Lo hemos sacado Así lejos A San Salvador Como cuando yo vivía En Marsella Con la pingüe Ella lloraba Cuando nosotros Estábamos por allá Porque decía Que extrañaba a mi mami Entonces sacamos la conclusión De que mi mamá nos dijo Que mejor no saliera muy lejos Porque ella se ponía mal Y se cansaba rápido Porque también el viaje De San Salvador Uno como persona normal Que lo hace tal vez Uno que va a manejar Y todo O va por cosas así De grabar O cualquier cosa O por ir a visitar Lo siente normal Pero es cansado Es cansado Porque nos queda como a 3 horas Y ida y vuelta Y un día era bien cansado Entonces la Cholibri Se nos cansaba súper rápido Nomás en la ida Ya iba dormida Ya iba bien cansada Entonces por eso Nosotros tampoco queremos Cansarla a ella Nosotros tratamos de dar Los mejores momentos A la Cholibri Tratamos de darle Lo más que podemos Hacerla sentir bien Como en el caso de ahorita La hemos traído aquí Porque ella Si ustedes recuerdan A ella le encanta Siempre el agua Ustedes Yo creo que usted Usted no debería de ser El signo de Nerofi Del Zodiaco Usted debería de ser Pisis Porque el Pisis Es un pescado Que anda nadando Porque a usted Si le gusta Es que la naturaleza Miren nosotros Casi no la llevamos O sea últimamente Hemos dejado de ir Como a piscinas O cosas así Porque últimamente Le echan bastante cloro Entonces el cloro Tiende a los ojos A uno enrojecérselo Y como la Chol A veces se metía Y estaba en el sol Recibiendo O sea A ella le gusta estar ahí Donde está la piscina Para niños Y las piscinas esas A veces tienen mucho sol Entonces aquí no hay sol Si ustedes están viendo No le está pegando nada Entonces en las piscinas esas Le caía el sol Y se requemaba Y a veces con tanto Estar echando agua Porque ella se echa Poquitos de agua Así El agua le entra aquí Y como ella es bien sensible De la vista De los ojos De la piel Y de todo Ustedes han visto Como se pone Cuando está con una hora En el sol Entonces Como es bien sensible Hasta de los ojos A ella se le ponían Como rojizos La vista Y Benita Y todo Pero era por el cloro Entonces gente Hemos venido acá Allá está Mi perra vida Que sería la Molly Y mi niña preciosa Si es que esta Molly Yo le digo que es mi perra vida ¿Saben por qué? Porque es mi perrita Miren este animalito Estaba aquí Cuando estaba yo Miren este animalito Uy que bonito Que este perrito Es huevón Es huevón Aunque no crean Este animalito Es tan huevón Que yo me acuesto En el sillón Y ella se duerme En mi brazo O en mi pata Se duerme Pueden creer O sea Es huevón La cochinadita Pero ya la vamos a meter Porque no hay frío Y otra cosa Que les quiero decir De que Si recuerdan Que les mostramos El video En cual se destruyó Esta poza Me sorprende Que el palo En el cual nos tirábamos No se haya destruido O sea gente Yo sé que ustedes Van a decir Larín solo río Nos mostraste Gente es nuestra vida acá Yo soy feliz en un río O sea aquí rentamos Porque si ustedes ven No hay gente Porque aquí se renta O sea la gente Que ha hecho esto Es una casa Que está a la orilla del río Entonces ellos Para ganarse la vida Pues han hecho esto Y le cobran un dólar Por persona Para que uno venga a relajarse Uno lo renta Digamos así como Nosotros hemos venido Los tres Y nos las prestan Solo nosotros tres Bueno los cuatro Con amor Y digamos Aquí no viene nadie más Que solo nosotros Miren yo les digo Yo les digo a ellos Porque miren el río Mucha piedra Eso no había antes Y aquí han puesto piedra Yo les digo Que ahí tienen un montón De piedra Como para construir Pero ellos me dicen Que les gusta Preservarlo del río O sea Bastante gente Intenta comprarle Las piedras Porque prácticamente Como que les perteneciera A ellos Porque están a la orilla del río Si ellos dan acceso Pueden sacar piedra Pero creo que es ilegal Pero es que dijo Que es permitido Que agarren piedra Pero tal vez Para un bonito chico Ajá Pero para una construcción Grande dijo que no Entonces a mi me llega Que el señor Se ha tomado la misión De no No dejar que nadie Se lleve la piedra Para que no quede el río Así como el interpedie Incluso Ese árbol Que yo sé que He estado bien hablantín En este video ahorita Ese árbol que ven ahí Ese árbol Lo arrastró La creciente Aunque no lo crean Dice que ellos vieron Cuando el árbol Venía en medio De la creciente Así ve Y aquí O sea Bien increíble Como la creciente Trae de fuerza Dice que todas esas piedras Las crecientes Las trae Si ustedes intentaran mover Esa piedra que está ahí Les apuesto que ni uno o dos La pueden mover Porque es bastante grande Ahorita por el angular Del iPhone Es que no lo pueden ver bien Pero si ustedes intentaran mover Esa piedra Esa piedra Pesó un remontón Y incluso aquella Que está allá Entonces les quiero decir Que el río Tiene una fuerza increíble Él me dice Que cuando hay creciente No hay que jugar Con la creciente No hay que llevársela de valiente Tirándose las crecientes Porque yo he visto O sea Hay gente que cuando nosotros Pasamos o estamos así Les gusta como desafiar La creciente Y yo digo Eso es malo Porque le puede pasar algo a uno No sé si me entienden Entonces Ese ha sido el motivo Gente hemos regresado Ha sido otro día Miren ya grabamos El tiktok Hemos estado un buen rato Aquí relajándonos Y hasta ahorita Me acordé de grabar Otra vez gente Es que no sé Que me está pasando O sea Me relaje tanto ahorita Aquí Que se me había escapado Grabar Pero aquí estoy gente Reportándole a ustedes Porque saben Que yo los quiero un remontón Y los amo En la punta de mi corazón No en la punta En el centro de mi corazón Así que ahí estamos Con Nacho Libre Ya tiene frío Porque hay brisa Otra cosa que les quiero decir Ustedes pueden venir a cocinar acá O si no pueden también Bueno ella creo que pudiera Como cocinarles Por un costo adicional O puede venderles café Y conseguirles pan Y venderles el café Verdad que ya les haría a ustedes Aquí está este lugar Para que ustedes cocinen Y todo Y esa sería toda la información Gente Yo sé que ando bien Hablantín ahorita Pero aquí estamos Miren mi pinguinita Miren esa mujer es bella Cosita linda Entonces gente Ahorita Sigamos disfrutando Miren gente Que no saben Por qué razón Es que el frío Tiene la muerte ahí Cuando han visto Que tienen un perico perruno Un perico Tener si quieren Sí La mole estaba en la orillita Allá por la silla Por la silla Miren Yo salía a traer esto Para ponerle al teléfono Y andar ahí Grabando abajo Entonces Porque yo me tiré al agua Ella se tiró detrás de mí O sea que iba por mí Pobrecita Se aflige Piensa que nos va a pasar algo En el agua Pero por la pinguin Se tiró gente Lloró Y se aventó al agua Y quiso salvarla Ella en su mente Sí Pero aquí está Miren Tiene frío Ya la voy a dejar afuera ¿Qué tal la está pasando? ¿Y por qué no se ha mojado el pelo? ¿Por qué no lo quiere mojar? Si es tan rica Que está el agua Miren No se le apetece Esta agüita Heladita riquísima Miren Miren La vez pasada ¿Y desde cuándo No se lava el pelo? Porque no se quiera mojar Miren gente Pueden ver ahí Esa tremenda cana Que tiene la chola ahí Eso quiere decir Que nuestra gordita preferida Ya tiene cana Ya está viejita Ya No se vejo Bien Por ahí al fondo Pueden ver una niña Que está peleando con una toalla Que es la Molly Miren la Molly Tiene frío Le di mi toalla Porque no le traje la de ella Pero ella se tiró por usted No por mí Por eso se la di No Ella no se tiró por mí Solo por usted Tiene frío Yo quería que se tirara por mí Tiene frío Y se metió el agua Solo por la pingüis No por usted ¿Dónde usted agarró? Bueno gente Esta es una laria aventuras Le vamos a llamar ahora Las laria aventuras O la baria aventura Bueno aquí estamos con Nacho Libre Como les estaba diciendo Miren Nacho Miren que Yo sé que en el inicio del video O sea el día anterior Que vinimos Que se me olvidó grabar Porque me relajé mucho Vino Nina Vino Marisol Vino Dani Quiero contarles Que Nina ya no está en el país Por eso no pudo venir de aquí Y Atilio tampoco Digamos está en la casa O sea este video lo grabé Cuando ellos andaban por la gira En San Miguel Y por esa razón Es que no pudieron venir Entonces Aquí estamos ya con todo Nosotros haciéndoles esto Porque pues si verdad Queríamos venirnos a relajar Otro rato Entonces Pero Tilo Yo creo que ya mañana viene Y ya les mostramos Todo lo demás Entonces ahorita gente Yo me voy a seguir relajando Está súper bonito el día La vez pasada comimos Hoy vinimos ya Como les digo Teníamos rato de estar aquí Pero vinimos después de almuerzo Pero vamos a ir a cenar después Bueno nosotros cenamos a las 7 No sé a qué hora cenarán ustedes Yo he escuchado que hay gente Que cena a las 5 Pero yo ceno a las 7 La Chol cena como a las 7 Usted a las 7 también Van a nosotros juntos Todos Juntos ¿Cómo no va a la misma hora? Pescado Pescado ¿Pescado comió ahora? Sí Ah está bueno Yo comí culebra Miren Es que no puede Que por mí anda así Se desespera Se siente como triste Hay tercer molito ¡Sigo! ¡Mi molito! ¡No, no, no! ¡Sigo mi viernes! ¡Ya me ahogo! Miren, miren Miren como pone Ay, el papá Miren, pues la pingüis todo Miren, miren, miren Primero analiza Qué pasa con la pingüis Miren, se alegra Se alegra Porque la pingüis Ha salido del agua Siente que ya no estaba En peligro la pingüis Hoy la pingüis Va a ser lo siguiente Dele pingüis ¿A dónde te va a tirar allá? Ya voy a venir Cholibu No se quiso tirar Pero sí estuvo supervisándote A ver qué pasaba Entonces se tiró Cuando fue así Se tiró Miren, a la pingüis Si le pone tensión Pero a mí no, miren Oye, no, mi amor ¿Qué puedes fijar? Oye, mi amor Era molito ¿Qué hacía nada? A ver ¿Qué hacía nada?